La nocividad del triunfalismo por los irreverentes. Vale la pena hacer un repaso de lo que ha sucedido en España desde mayo del presente año hasta la fecha para comprender lo nocivo que resulta el triunfalismo en una campaña política. El 28 de mayo se llevaron a cabo las elecciones autonómicas y municipales de España. Grande fue la sorpresa cuando se conocieron los resultados, pues el partido gobernante, el socialista PSOE, sufrió una monumental paliza en manos del PP. Esas elecciones pueden ser consideradas como el renacer de la derecha española. El Partido Popular venía de un momento muy difícil. Hace menos de dos años su estructura fundamental se fue un verdadero sismo que desembocó en la salida, por la puerta de atrás de Pablo Casado, que se desempeñaba como presidente de esa formación. Casado hurdió un estúpido complot con la más influyente dirigente de su partido, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Invadido seguramente por la envidia de los celos, puso en marcha una campaña de desprestigio contra la señora Díaz Ayuso. El disparo, al decir popular, le salió por la culata. Lo cierto es que los populares milagrosos rápidamente reconstruyeron su partido y llegaron fortalecidos a las autonómicas de mayo, ganando a 7 de las 12 comunidades que estaban en juego. Por su parte, el partido Vox logró un resultado fenomenal en los municipios y se convirtió en un actor clave de la política local española. La derrota del PSOE fue incontrastable. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se vio forzado a disolver la Cámara de Diputados y el Senado para despejar el camino de unas nuevas elecciones. El certamen tuvo lugar el 23 de julio pasado. Desde el mismo instante en que se hizo la convocatoria, el PP empezó a cometer todos los errores políticos posibles, empezando por desatar una guerra estúpida contra su socio natural Vox. Asimismo, y siguiendo los consejos torpes de algunos estrategas políticos, permitió que se extendiera la percepción del triunfalismo, con fundamento en unas encuestas hechizas. Las elecciones coincidían con las vacaciones de verano. En vez de movilizar a su base electoral, el PP alimentó la fantasía de que todo estaba servido para obtener 160 o más escaños en la Cámara de los Diputados, 15 por debajo de la mayoría absoluta. El presidente del PP y candidato a jefe gobierno hablaba de gobernar en solitario, sin el apoyo de otras fuerzas políticas, mientras continuaba maltratando innecesariamente el partido liderado por Santiago Abascal Vox. El resultado desconcertó a la derecha española. Lo cierto es que los electores seguramente llevados por la emoción de la inminente victoria se fueron de vacaciones, mientras que Pedro Sánchez, cuya habilidad es innegable, se empleó a fondo en la movilización de las bases socialistas españolas. A pesar de haber perdido a Sánchez, tiene las posibilidades de formar un nuevo gobierno, sumando apoyos variopintos. La extrema izquierda, el comunismo, el independentismo, los brazos políticos del terrorismo y demás estructuras le harán una posible mayoría para continuar gobernando durante cuatro años. Que esa experiencia sea tenida en cuenta por quienes apoyan la candidatura de Javier Milei en Argentina. Acaban de cumplirse las elecciones PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que el pueblo argentino expresó un rotundo rechazo al kirchnerismo, era héroe del nefasto peronismo. Milei quedó en primer lugar con más del 30% de los votos. El segundo puesto fue para la estructura de Mauricio Macri, que entre sus dos candidatos superan los 6,5 millones de sufragios. En el fondo está el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa. El descaro del kirchnerismo es tan grande que se atrevió a presentar al ministro responsable de una inflación de más del 120% y que por ende ha conducido al empobrecimiento del pueblo argentino. Falta más de dos meses para la primera vuelta presidencial en Argentina. Hasta ahora no hay nada ganado. Milei no puede sonlayar la perversidad del sector ideológico al que se está enfrentando. Claro que llega con una ventaja innegable, pero que no le vaya a suceder por confianza lo mismo que a la derecha española que, a pesar de haber ganado, termina perdiendo.